Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal y a esta su clase de menores. Esta es la lección número 5, titulada Extraños entre nosotros, el ministerio a los gentiles. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, la historia de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 15 versículo 1 al 19. Nuestro versículo para memorizar, creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús. Hechos capítulo 15 versículo 11, nuestro mensaje, seguimos el ejemplo de Jesús cuando amamos y aceptamos a los demás. ¿Escribiste un diario? Algunos eruditos creen que Lucas llevaba un diario de su vida y de lo que sucedía a su alrededor. Lo mismo que cualquier periodista, habrá entrevistado a mucha gente. Hoy seguiremos escuchando lo que Lucas pudo haber oído de alguien que haya sido servidor de Pablo. No podía entender por qué discutían, pensaba que cualquiera podía aceptar a Jesús y ser su seguidor. El servidor principal de Pablo me explicó que eso era lo que Pablo trataba de hacer, entender a los demás miembros del concilio. Dijo que los judíos pensaban que los nuevos conversos primero tenían que convertirse en judíos y practicar sus costumbres. Me parece que Pablo tendría que ir a Jerusalén para hablar con los apóstoles. Debemos saber qué opinan sobre esto. Es una buena idea, pero quisiera que también fueran algunos ancianos de este lugar. Tenemos que resolver esto lo antes posible y así estar seguros de recibir un informe correcto. ¿Están todos de acuerdo? El acuerdo fue unánime. Decidieron partir en cuanto estuvieran listos para el viaje. Así lo hicimos. Viajamos a través de Fenicia hasta Samaria para que Pablo pudiera animar a los creyentes que se encontraban en su camino. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos esperaban en la puerta de la ciudad. Cuando Pablo les anunció la razón de nuestra visita, todos estuvieron de acuerdo en que debía convocarse a los hermanos a una reunión especial, la cual fijaron para dos días después. Me sorprendió la cantidad de gente que se reunió para escuchar a Pablo y Bernabé, pero también supe que había mucha gente que tenía sus propias ideas en cuanto a que los gentiles aceptaran a Cristo. Todos querían expresar sus opiniones durante la reunión. Pablo y Bernabé hicieron la reunión contando lo que había sucedido durante su primer viaje misionero. Hablaron de los milagros obrados por Dios. Pablo se refirió a la ocasión cuando lo apedrearon y lo dieron por muerto en Listra. Guardó la información más importante para el final. El gran número de gentiles que deseaba aceptar el mensaje de Jesús y su muerte por ellos. Un grupo que fue de Jerusalén, Antioquía, comenzó a causar problemas. Comenzaron a enseñar y a exigir que nuestros hermanos y hermanas gentiles primero tenían que hacerse judíos y prometer que obedecerán las leyes de Moisés antes de poder seguir a Jesús. Están muy equivocados. Informó Pablo. Tal como lo había pensado, la gente comenzó a protestar. Pero otros apoyaron a Pablo y dijeron que Dios aceptaba a cualquiera que aceptara a su hijo. Lo que importaba era que los gentiles escucharan el mensaje de Jesús y lo pusieran en práctica. Finalmente, Pedro, uno de los apóstoles, se levantó para hablar y dijo Hermanos, hace unos diez años llevé el evangelio a Cornelio y a su familia, que eran gentiles. Se hicieron creyentes y Dios mostró su aceptación enviándoles el Espíritu Santo, tal como lo había hecho en el Pentecostés. A Dios no le importó quiénes eran. Él acepta a la gente de todas las naciones. Al hacerlo, muestra que las costumbres culturales deben ponerse de lado. No quiere que acepten todas las costumbres de Israel. Recuerden que muchas de nuestras costumbres dieron a la gente una falsa seguridad acerca de su salvación. Sabemos que somos salvos por la muerte de Jesús. Eso también vale para los gentiles. Cuando Pedro terminó su discurso, nadie dijo nada. Todos prestaron atención cuando Pablo y Bernabé refirieron el resto de las cosas milagrosas e interesantes que Dios había hecho entre los gentiles durante sus viajes. Por último, Santiago se levantó para hablar. Parecía que era la persona que dirigía la reunión. Escuchen hermanos, Pedro nos ha explicado la forma como Dios ha elegido a la gente para su reino, no solo entre los judíos sino también entre los gentiles. En efecto, Dios había dicho en las escrituras que haría esto. Por lo tanto, es mi parecer que no debiéramos causar dificultad a los gentiles que desean volverse a Dios. Había concluido la discusión. El Espíritu Santo había hecho que todos se pusieran de acuerdo. Decidieron que el siguiente paso debía ser llevar las buenas nuevas a los gentiles que se habían hecho creyentes. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 5. Dios el Espíritu Santo. Creo que Dios el Espíritu Santo me habla mediante una suave y tranquila vocecita que escucho en los momentos en que siento temor, tristeza o soledad. Él me dice que no me preocupe porque todo saldrá bien. El Espíritu Santo también intenta enseñarme la diferencia entre el bien y el mal, haciendo que me sienta culpable cuando cometo algún pecado y gozoso cuando decido obedecer la ley del amor de Dios. La cita de Elena G. de Guay la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, página 149. Pablo sentía la necesidad de consejo y cuando se levantaban asuntos de importancia, se complacía en presentarlos a la iglesia y se unía con sus hermanos para buscar a Dios en procura de sabiduría para hacer decisiones correctas. La próxima semana veremos la lección titulada La gracia que inspira al servicio. Pablo escribe a los Gálatas. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos en la próxima clase. Chao chicos.